Música Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por el mismo cuando vas a matar Odio el corazón, te dejas en cañar Sé que vas a llorar Tenemos buena suerte, con cosas del amor Decidimos que salte de tu tiempo a caer Tienes que recordar, voy volvente a enamorar O te voy a cambiar, voy a ganar Sé que vas a pasar tu corazón No lo sé, parece amarte Todo lo que le di a mi de ser Bañamos corazón, volvemos a perder No lo puedo creer Música Yo juego el pizarro en cosas de amor También te voy a ganar, voy a ganar Me cambió mil ganas, me causaste un dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte, con cosas del amor Decidimos que salte de tu tiempo a caer Tienes que recordar, voy a ganar Tienes que recordar, voy volvente a enamorar O te voy a cambiar, voy a ganar Sé que vas a pasar tu corazón O te voy a ganar, voy a ganar Para que muerto en todo lo que le di a mi de ser Cuando vas a pasar, no te voy a ganar No lo puedo creer 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 Tienes que recordar, voy a ganar ¡Gracias!